¿Cómo se puede descargar un fichero en directo vía streaming? ¿Cómo se puede descargar un fichero en directo vía streaming? El Connection Manager nos enseña que estamos pasando, como veis ya estamos conectados al wifi, casi no ha habido ningún tiempo de interrupción perceptible y como podéis ver aquí no se ha interrumpido la señal de televisión y la descarga de fichero continúa de manera, como se diría en una tecnología, simples, sin ninguna interrupción de servicio.